Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Alertan que José Díaz Silva estaría en huelga de hambre en el Combinado del Este. Lourdes Esquivel, esposa del preso político José Díaz Silva, intenta averiguar la situación de su esposo después de que un recluso le comunicara que el opositor podría estar en huelga de hambre en el Combinado del Este, en Habana. Deshielo total, a partir de hoy, entra en vigor eliminación de límites de remesas y viajes a Cuba. El gobierno de Estados Unidos eliminará este 9 de junio los límites a las remesas a Cuba, la prohibición de viajes grupales, así como de las asistencias a conferencias y otros eventos a la isla, informó este pasado miércoles el Departamento del Tesoro. Prisoner Defender elevó a 1.046 cifra de presos políticos en Cuba. La ONG Cuban Prisoner Defender elevó este 8 de junio a 1.046 la cifra de presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva de la dictadura luego de las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Entre los 1.046 que siguen entre rejas hay 37 menores de edad, 23 de los cuales ya han sido sentenciados. Según Prisoner Defender, gran parte de estos menores han sido condenados por sedición y la pena media se acerca a los 6 años y medio de cárcel. El dictador Canel protagonizó otra pataleta castrista por la exclusión a la Cumbre de las Américas. Miguel Díaz Canel protagonizó lo que muchos consideran otra pataleta castrista por la exclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas. El dictador de mi corazón, como lo definió su esposa Liz Cuesta, leyó de corrido un discurso donde manipuló a su antojo una frase del héroe nacional José Martí. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y al servicio a los que necesitan de él. Lo primero que hace un pueblo para llegar a dominar a otro es separarlo de los demás pueblos. Piden insumo médico del que depende la vida de una niña en Guantánamo. Una niña cubana se encuentra entre la vida y la muerte en la provincia de Guantánamo y su madre Milay Rojas pidió ayuda en redes sociales para conseguir el insumo médico que necesita por su enfermedad. Según contó Rojas en Facebook, necesita conseguir una válvula específica para su hija pequeña, que está internada en un centro médico, en condiciones críticas de salud. La menor padece de microcefalia desde su nacimiento y en el hospital de la provincia no hay disponibilidad de la válvula que necesita. Anthony Blinken critica persecución de periodistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó el papel de la prensa independiente en Latinoamérica durante una reunión con activistas y artistas cubanos en Los Ángeles. Mensaje a la cumbre de las Américas de la hija de Osorbo, me pueden ayudar a liberarlo. Señores de la cumbre, me dirijo a ustedes, aunque no los conozco. Quiero hablar sobre mi papá, que está preso por solamente cantar una canción. Él no ha hecho nada. Por favor, me pueden ayudar a liberarlo, expresó la menor. Camión que transportaba combustible se vuelca en Matanzas. Un camión que transportaba diésel se volcó en la cercanía del poblado Ceiba Mocha, provincia de Matanzas. Según una publicación en Facebook de la periodista estatal Jenly Lemus Domínguez, el accidente de tránsito no provocó lesiones ni derrame de combustible. Fuerzas de los bomberos y la Policía Nacional Revolucionaria llegaron al lugar, añadió el reporte. Andy García y Gloria Estefan lamentan la crisis migratoria de los cubanos. El reconocido actor cubano Andy García y la reconocida cantante Gloria Estefan, quienes participan juntos en la película El padre de la novia, mediante una entrevista. Lamentaron la crisis migratoria que se vive en Cuba, producto de los más de 60 años de la revolución castrista. Carolina Barrero, el 11 de julio aún resuena en América Latina. La historia ahora del arte, Carolina Barrero afirmó que el 11 de julio, día en que los cubanos salieron a la calle a protestar, todavía resuena en América Latina. Carolina Barrero dijo que las manifestaciones del 11 de julio fueron la forma espontánea en que los cubanos alzaron su voz y marcaron historia con sus actos.